Muy buenas chavales, es Cramelo y estamos en Rainbow Sixage Como vais a ver en la partida, seguimos subiendo el diamante Estamos ya en 4.600 y pico de puntos, vale, de diamante Y en fin, lo que tengo que decir, tenéis un sorteo abajo en la descripción y en los comentarios, vale ¿De qué? De 40€ en créditos R6 Ya sabéis que todos los meses, una vez por mes, como mínimo, tenemos un sorteo En este caso, es muy fácil de participar, tenéis las bases por aquí abajo Y nada más, un placer, espero que os guste muchísimo este vídeo Obviamente un buen like, CRC, y hasta ahora La verdad es que, es que no me acuerdo, obviamente Claro, me decís vuestros nombres, pero me decís vuestros nombres reales Y claro, luego tiene nada que ver con los nombres ficticios de aquí ¿Habéis abierto vosotros esa ventana? ¿Y qué le pasa? Creo que se mutea, tío No sé, tendrá ya la familia, el dragón, ese Tío, me pegan todo el bordillo ¿Cuánto llevas de directo? Si pones el comando time Creo que te sale Creo, no lo sé, no lo sé Vamos a buscar por aquí trampitas Uy, pensaba que era una, no Fuck Oh, me he quedado atajado, tío No puede ser, me he quedado atajado Mi puta este enemigo, loco ¿Es más fuket o que fuket? ¿Que fukini? ¿Jugador de grácele? No, no, no Hermano, tío Creo que a mí me cura eso, ¿no? No te da crema, hijo Venga, no, plan Eso Buen, chico Ahora sal Sal, sí, sí Es tímida la peña, tío El pavo Joder Isap Tío, la puta ventana ¿Quién es el pavo que está ahí? Ay, pavlete, chico Que me va a salir un pavo Vale, vale, sí, sí, lo entiendo, lo entiendo Me acaba de romper la crema Voy a estar, olvídate, olvídate de esa posición Vaya timing, colega Joder, es que voy a tener timing yo, tío Míralo, eso Tú mira la ventana que te sale No sé que voy a tener timing Que ahora me lo voy a recargar y me va a salir Y el ancestro está de AFK, tío ¿Tú qué crees? Yo me voy a ver el nubo para cuatro Tranquil Yo soy una playa de esos dos ¿Cómo se llama? Vas a tener trampa, ¿eh? Ahí, la ha expulsado, tío ¿Será Melon? Luego quiere subir de mante A derecha, te ha subido ¡Acho! ¡Acho! Vale, olvídate, olvídate, olvídate Detrás, vale A derecha Puerta Vale, te rota Entraré por el agujero Dime la parte izquierda Paz a la esquina No te lo ocupe No te lo ocupe No te lo ocupe ¿Te descargas? Vale Nada, me preocupas Fray López Dice Muy buenas, Carmelo ¿Qué tal? Pues muy bien, compañero Y Ney Bienvenidos días, buenas noches Y Tormento dice Te vi ahí todo sexy con un Red Bull Pues me tomaba como 3-4 al día Eso te lo prometo Pero es normal Vigaba allí como 11-12 horas Por lo menos Y digo Pues venga O sea, no tenía otra cosa que era O agua o Red Bull Y no comía penas Digo, pues bueno Pues me llevaré eso Pues nada A ver si viene Ancestry Y todos los cojones De todos los agentes Que a vida te gusta más De todos los agentes Me gusta mucho la de Bandit, tío Por el tema de calmar cargas Vamos a salir con un pulso ¿Vas a jugar con subs? Destructor Cáser Pues entra, anda Que te ha expulsado Vale Y juega Y si haces viajes a México A Caramelo Pues la verdad es que Me quedo un poco lejos La verdad Pero me gustaría Me gustaría Me gustaría ir mucho a México Ney, va el directo Bien, de momento bien Antes ha ido mal Por el tema de Muchos lags No sé por qué cojones pasaba Pero bueno Segundito Voy a borrar una cosita De De YouTube Ahora refuerzo Un segundito Bueno, ahora lo podré Soy pulso, ¿verdad? Venga, venga Vamelucos Ah, bueno Mira, ronda No me acordaba de eso Coño, refuerzo Vale En plan, me sé la parte de arriba Pero no sé cómo llega a cada porción A ver, Caramelo Venga Se está poniendo muy pesada Le voy a mandar un saludo A una amiga Que se llama Inés Inés ¿Qué pasa? Crack Fui a la figura Un saludo, Inés De parte de Pablo Pero sobre todo De mi parte Saludo muy grande No, es un saludo Crack Vale, yo me voy a quedar Típica posición De aquí atrás ¿Quién es el Rook? ¿El Frost? ¿El Doc? Vale Vale, es el Tommy Loco Hombre, tan bueno, tan bueno No ha salido Pensaba que yo ya me he dejado Vaya basura La verdad Pero bueno En tu línea He intentado Que es lo importante Dice el Caramelo Cuando Cuando te vas a dar Partida Y dices Anda que Que este está muy entusiasmado Por coche Que el Diamante vuelve así Sí, sí Se queda feca Digo No habrá otro momento No, al día de la noche Si está prohibido Sacar la basura Para la noche ¿No? ¡Qué difícil! Ferreira Pero bueno Ferreira Muchas gracias Por la suscripción Es verdad Muchas gracias Por esa gran suscripción Se ha hecho normalmente Crack Pero seguro Muchas gracias Ferreira Sí, Ferreira Mi espalda está a la cubierta ¿No? Un poquito Vale Muchas gracias Ferreira Para esa gran suscripción ¿Vale? 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 No, no No, no No, no No, no 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 ¿Vale? Caramelo Caramelo Me están trackeando Pues ajo y agua Chicos Tengo miedo Tengo miedo Mira que pato se ha cagao Tú Soy un window ¿Ok? Soy un window No, tío No ¿Dónde estaba ese Sin ese tío? Toma Se que ese es uno La parte pitilón ¡Joder! ¡Meow! Es que soy el puto Esmo todavía Aquí Esmo al menos Se calla Pensaba que ¿Qué le pasa al bandi? No pique ¿El bandi es un yo de la vida? Uno estere ahora, ¿ok? Uno estere Sí, uno estere Esta estere Aquí Rápido Estere Brake posición Sí, sí, sí Justo aquí En este punto Está arriba, ¿eh? Está arriba ya Picking the door Nice ¿Ese era? Sí Eh... One rappelling One rappelling ¿Pero por dónde? Vale, pues Pues coño Uy, lo he hecho por el chazo Uy, qué cabrón Me la ha quitado el mini ¡Uf! ¡Qué buena! Madre mía Escopetazo del lío ¡Pum! Voy a hacer cuatazos Se llevaba, ¿eh? Ahí está Esos son las ganas de ser diamante ¡Au! Toma Tengo un problema Por piquear Tío, te lo juro ¿Te parece? Sí, lo sé Sí, sí Tengo un problema Estarte, te lo juro No sabemos Bueno No un poco Tío, te lo juro No, la verdad es que bueno Sí, el chaval tiene un problema Y aparte de ese Tiene varios Pero bueno El primer paso Es reconocerlo No me estoy riendo De ninguna Tiene problemas Estomacales Sí, tío No, pero sí que es esto Muchas veces le pasa Que incluso antes Lo estaba diciendo En el mapa de De Chalet Estando con Smoke Pequeando Pero a tope Digo, ¿por qué cojones? Es que encima iba a rusear Digo, pero chiquillo Tienes una mira intacta Y te vas a rusearles Con el Smoke, tío Yo estaba a dos o tres asientos A tu izquierda En las finales Hostia, pero es que Frelope lo malo En las finales Pero me di un poco de corte Pedirte una foto Saludarte Ahora me arrepiento No te hubiera A ver, no te hubiera Pasado nada En plan, me lo hubieras dicho No había problema ¿Crees que el lío Sí estaba OP? Sí, desde el primer momento ¿Tienes comunidad de PS4? Eh, Torme Sí, se llama Comunidad de Caramelo Rainbow Six Siege Creo que actualmente Somos más de 10.200 Así creo, eh No lo sé ¿Más de qué? 10.200 personas ¿En Discord? No, coño En la comunidad de PS4 Está rana abajo Supongo, ¿no? Si yo te dije Caramelo Para salir a comer En la Dream Es que no Es que me dijiste Que tenías Que habías traído comida ya Ah, no, claro Es que a ver Él me dijo de comer Pero es que teníamos Un catering arriba Sí, sí Sí, coño Lo dije ¿Catering? O sea Bueno, a ver Catering Sí, más o menos Sí, era como un buffet Que la verdad es que Me arrepiento un montón Porque era Fosqueroso, la verdad Tampoco No me gustó nada O sea, era Para mí me gustó todo muy seco La verdad No me gustó mucho A ver, aqueloso tampoco Ahí me excedió un poco Pero no comía bien, la verdad Es que me pones un Burger King Y lo disfruto, la verdad A ver, que no era buffet en sí tampoco Era Era coge Un principal Un secundario Y Y postres Y yo de postres no soy Me gustó el dulce en sí ¿Pero podrías elegir o no? Es que eso es un dulce Sí, pero No sé Pero, ¿dónde están? No están arriba, ¿no? No, sí, arriba Arriba que nada ¿Abajo el todo? Aquí está, abajo el todo Uy Caramelo FJ Muchas gracias por esta evolución ¿Por qué os ponéis No me están raro, no? Ah, están aquí Muchas gracias FJ ¿Cómo te quieres que te llame? FJ ¿Qué es lo que se hace? Hay bastante peña Te apoyan más grandes ¿No? La verdad que sí No me voy a caer en ese momento Hola, madre mía La que le peca de primer es que me muerto No, es que tengo muy mal también De verdad Me he hecho radiando en el soporte Tienes muy mal también, tío No entiendo Me voy a suicidar, tío Bueno, tú también vas a hacer lo mismo ¿Quién es el que está arriba? Nadie A ver si me da tiempo, tío No, que era broma, ¿vale? Ya sabéis que con Paloite me... ¿A que me carreas? Sí Pues ya mostréis de momento leches, ¿eh? Sí Estoy teniendo una puta suerte de que no me vengan, tío Ah, que está aquí el termite Vale No un bandido, no un bandido, no un bandido, no un bandido Venga, detrás mí a uno Vamos Acestro Por tu tatis Me le pille plantas, pille plantas Te cubro Me le curto y se acuerda, ¿vale? Vale, está en la puerta al fondo Joder, joder ¿Tienes? Qué buena Muy buena Muy buena Yo estoy afinao ¿Cómo podrías jugar con vos? Tormenta Madre mía, qué celda, qué traidor Dispando por la falda, tío Es que es que es que es muy tóxico, tío Te lo juro Vas a jugar con subs hoy Hoy puedo jugar en... A ver, por mí, si estuviera solo, sí Parece que estamos con Ancestro Que quiere llegar el diamante Pero luego no le importa irse de la partida Yo también, joder Yo también Lo que pasa es que no puedo jugar con mi príncipe, tío Pero tienes que dar bofe Oigan, pero si quieres jugar con gente Pues ahora me paso a las burbs Que ya he ganado muchas Y listo No, no, no Yo quiero llegar al diamante ¿Qué cojones? Sí, tranquilo, ¿vale? Calma A ver Los tres Respiramos Inspira A ver que yo os escuche Que os escuche y respira Sí, perfecto, tío Te quiero, hermano Te quiero Te quiero A ver, no escucho esas inspiraciones Inspiramos Expiramos Escúchame No escucho expirar Os vais a asfixiar Como este en arco Mira, el viernes Me va a tirar 35 horas jugando Y como este en arco Voy a llegar a ese día El diamante No es como tipo una mental Inspira, expira Hija de puta Eh, tranquilo Vuelta a empezar Inspira Hija de puta Expira Dice Pablo Hoy me ha dicho Que hasta que no llegue a diamante No duerme Pues está en oro 2 En esta cuenta Ya veis Tú lo vas a dra Es que la meto en la olla A ver, a ver Volvemos a repetir Inspira Expira A ver, chicos Todos juntos en el chat Hay que empezar a forzarme aquí Que no pasa nada A ver, tranquilos Piensa en un prado lleno de flores Eso es tu madre Alejandro Alejandro Jeje Qué simpático es Gracias Alejandro Jeje Por esa suscripción Tío Se merece enormemente No hay que estar, ¿vale? Que hijo de puta Son todos los del chavo ¿Dónde dice? ¿Has dicho? Inspira Inspira Mira Vamos a hacer una cosa Eso va a ser como un ritual ahora ¿Vale? Cada vez que Pablo Se ponga a pegar voces O a alterarse Vamos a decir En plan Inspira Expira ¿Vale? Es que me tirteas Tío Es que no lo entiendes Tío Me tirtea Tranquilo Enjeleras Tranquilo Calla Tranquilo Me pasa esto Hostias Asómate amigo Me estoy tirando mucho Esta partida Como la abra estoy de 5 pavos Cállate que no me lo saca Cállate No ahora Está con la G36 De Ashe Ya Si lo deteremos Que esto es diamante Por favor Tío Este va a ser diamante Desde que Esa platina Dos Platina Tres Desde que se fue Narco Llevo Llevo Sin tiltarme tanto Te lo jodo Te lo jodo A ver En el chat Volvemos Expira Al revés Como va a expirar Si se expira Se muere Voy a liarla Cuando te pueda Sentir esto Inspira Expira Como era Como era tío Ahora Así se va a inflar Con un globo Al potado Tú ten cuidado Tranquilo Tranquilízate En plan Piensa en un prado verde Mira piensa en el Wallpaper La siguiente partida Y voy a llegar Piensa en el Wallpaper De Windows 7 Ese prado tan verdoso Con el cielo tan azulado Y una cabra Por ahí En plan Piensa que esa cabra Eres tú Pablo Y piensa que lo que Quieres conseguir Es un diamante Pero no es el diamante Es un poco de queso Y tú eres la cabra Es que inhala No es Inspira Expira Es Si Si Tranquilo Pablo De nuevo Estás muy tenso Tío No te hacen embultos En el cuello Como el señor Homer Te lo juro Y el sábado Lleva diamante Mira Mira donde está Inspira Mira Mira Toma Ahí lo tenéis Ya mejor ¿Estás más tranquilo? Te he mutado un rato Si Tío Venga ya Tranquilízate ¿Vale Pablo? Tú tranquilo Tío Ya Como una cabra Me pego el vino Mira Pero bueno Si se tranquiliza Por mi perfecto Por mi Caga lo que quiera Entra por aquí Venga chavales Vamos ponernos ya Más concentrados ¿Vale? Abajo Ya se ha dejado Uy mira Cómo ha cerrado la puerta Me da envidia Me da envidia Este hombre Me da envidia Que va a llegar El diamante Antes que yo Tío ¿Me tiras algo? O no A ver Tranquilizar Tío ¿Qué pasa tío? ¿Por qué? Venga Tranquilizarse Yo soy diamante 4 Tío Venga Tranquilizamos Y nos calmamos Un poquito ¿Vale? Ahora en serio Me gusta Saturar tanto El audio Estaba detrás de mí El pussy Behind me Behind me Un ping ¿Ok? Un disping Dismira El moncho troco Tú Lo tienes a tu derecha Acabo de poner en la mira Vale ¿Lo tienes a tu izquierda? Vale Siga a tu izquierda Entra Está sin balas Entra Nice Muy bien Pablo Que no pasa nada Tío Que es que En algunas partidas Hace buenas rondas Y otras pues No haces un cacao Que no pasa nada Pero es que Si te pones en plan Negativo Te pasarán cosas más Malas ¿Sabes por qué? Mira ¿Sabes por qué en este mapa Empezaron a caer rayos? La última bala La última bala El mote Y en la cabeza ¿Tú crees que no es para tirtearme No es para tirtearte Pablo ¿Sabes una cosa? ¿La partida ha acabado O que no ha acabado? No Ahora puedes redimirte ¿Y si te haces ahora un ace? Es más ¿Y si te harías a 8 Ahora mismo, tío? Ojalá Es que en verdad Tú te buscas el futuro, tío Te buscas Como si puse un locutor Hashtag tranquilízate Pablo Hashtag Métete un dedo en el culo Métete un dedo en el culo Y sopla A ver si explota No, mentira No, es que es cierto Pablo cuando A mí no me meten Yo me meto gente Yo siempre lo he recordando ¿Vale? Sí, sí Tú lo que tú quieras Tú lo que tú quieras ¿Vale? Que al menos el psicólogo no A mí se me ha de bien aconsejar Pero eso sí Luego para mí mismo Soy nefasto Porque le hicieron bullying De pequeño No, la verdad es que nunca me han hecho bullying Lo he hecho de bullying Lo he hecho de bullying Eso no Lo típico, no La gente soltera Me aconseja de la mano Sobre la mano Sí Como si Pablo me pone Bueno, no me voy a hacer nada Joder de puta Cuando estéis como yo Creo que os voy a marear Dice Hashtag Pablo come mucha proteína Vale, no sé No sabéis lo que me meto Pues nada Que te va a meter tú ¿Qué es lo que me tiras tú? A mí no me mete nada Bueno, ya está Tranquilizarse ¿Vale? Ya está Venga Nos tranquilizamos Nadie se mete nada De ningún lado Bueno, si se lo mete Si se lo mete Es para sus adentros Alguien en escaleras creo Qué bueno que es el lío en este tío Bueno, ha muerto plomo menos Sí No Ah, no, no ha muerto No ha muerto Vale, alguien podría cubrir las escaleras de B Tú solo yo, Pablo No salgáis ninguno Eh, esa boca No hay nada Esa boca, eh Estoy sabiendo Pero si no veo nada No veo nada No veo nada She'll own stay, I think Eh, se tiró No, no Sé que tengo un malto Ya, cállate ¿Han tirado a Kayvy? No, no Vale, ¿quieres el eco? Vale, tú miras la escalera, ¿vale, Pablo? No Vale, bueno, la miré Tranquilo Parte, parte, parte ¿Veis? No me jodas, tío Es que me preocupa el Pluto Blitz, tío Así no es, ¿no? ¿Ves el drone, Pablo? Claro Mira mis cámaras si puedes Sí ¿Ves? Voy, eh, yo una de las escaleras, ¿vale? ¿La derecha? Si, me estás pasando de todo el lado, tío Voy, dos, 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 dos Trabajame, dale Lo siento ¿Está dentro de tu derecha, Pablo? No sé, lo sé ¿What the fuck? Pero vaya, tira, ¿qué pasa? No, ahí está, nada Te pierde la esquina Vale, se pierde para atrás Te pierde por la puerta ¿Se va por el pasillo ahora? ¿Puerta? ¿Izquierda? Vale, entra en B Plantando en B Buena, Pablo ¿Cómo que buena, Pablo? ¡Buena, Pablo! Sabía que te la hacías, Pablo ¿Ves cómo al final sí que te sale bien la partida? Es que, tío, no me haces caso, ¿eh? Es que, es que, es que puse tabuladores El primero que vi abajo fue Pablo Y... Que no, que no, que no toble Te taparon los putos ojos, joder Eh, 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 tranquilo Muy buena, Pablo Un buen DJ por Pablo Buena, Pablo ¡Bueno, Pablo! ¡Bueno, Pablo! ¡Bueno, Pablo! ¡Bueno, Pablo!